Todos los cuentos algo eróticos que me contabas antes de dormir Se han instalado en mi cabeza Hay un agujero negro que se atraga Cualquier intento de ser delicada Que la lujuria depravada Y el morbo se adueñó de la conversación No dejaremos nada a la imaginación A veces me canso de tanta poesía Que quiero decirte a mi babos todo lo que te haría A veces me canso de tanta poesía Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Música Y de nada sirve ya, de nada vale Domesticar a nuestros animales Siendo salvajes y carnales Y el morbo se adueñó de la conversación No, no, dejaremos nada a la imaginación A veces me canso de tanta poesía Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría A veces me canso de tanta poesía Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría A veces me canso de tanta poesía Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Quisiera decírtelo, casi susurrándotelo Llegando mi vicio y mi don Lo que voy a hacer contigo no te lo imaginarías Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Y quiero decirte a mi babos todo lo que te haría Gracias.